Voy a dar una lección hasta la cava, que os voy a hacer un poco de llanto. Esto, ¿cómo se llama esa compañera vuestra? Bárbara. Bárbara. Bueno, nosotros buscábamos cómo representar un viaje por el mar y encontramos una pintura medieval en el retablo de Santa Úrsula, en Mallorca. Es una pintura románica, ya casi cerca del gótico, donde había una coca mediterránea. Las cocas son estos barcos. Por cierto, que estuve yo este domingo en el Museo de San Telmo, o no, en el Museo del Acuario de Donostia. Hay unas cocas medievales que son vascas también. Bueno, pues tuvimos una coca con estas cabezas. Y yo como titiritero dije, ese es el barco de los tíceres. Entonces, es un tícere que es un barco y que se manipula a la vista. Coger una cosa, se manipula a la vista y se saca la cabeza y lo mueves así. Y entonces, esto es todo lo contrario del cine y la televisión. El cine, si tiene que hacer una batalla naval, tiene que hacer maquetas o tiene que hacer barcos de verdad. En los tíceres hemos de ser capaces de encontrar estas metáforas tan simples, que a veces están en la historia y a veces uno se las tiene que inventar, y que tienen que ver con el teatro de tíceres. Están ya en los elementos plásticos, pero tienen que ver. Y ahora, os vais a dar la vuelta, os voy a hacer un poco de teatro de la despedida, porque no tengo más.